¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Je je 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 je! ¡Aaah! ¿Cuánto parece...? ¡Oye, Luis, parece la canción de Metal Ciudad! ¿50? ¿Cuántas de los que reídan allá? ¡Pero no! ¿Cuántas de ellos me dicen? Si, pero si se se percatan están bajando por la escalera Carlos, están bajando por la escalera ¡oh! 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 ¡bueno! ¡ah! ¡ah! Si, pero que no se acomodan se creen que está aquí se poniendo Este es todo cobertura acá Es tan La escalera de la derecha Pero hay dos recoperas, muy bien La escalera de la izquierda y la derecha libre ¿Qué? Dos resopertores de la cocina Muy bien Excelente, pero por dos mil, él tiene doscientos Es increíble Se ve ¿Cuál está la llave? ¿Cuál está la llave? ¡Ahhh! Esto debe ser yo que esto, tengo mortalidad ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Estoy, estoy de frente en cambio, es la única mortalidad de aquí ¡Verdad! 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 ... ¡Juego, voy, voy! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, comienza, comienza, también la comienza, no es la conseguir la comienza Vamos, vamos a usar el pico Noooo ¡Ahhh! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ah, sí que es la vez que estamos de mal. ¿Por qué? Porque ya pasó ya, pero ya sabes. Chibuchumba. Venga, 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 venga. ¿Venga, venga, venga? ¿Venga, venga, venga? Sí, sí, acá es. ¡Venga, venga! ¡Ahhh! ¡Ah! Es el pecado que ha pasado una pataña roja. ¡Ahhh, me mataron! ¡Ah, has visto! ¡No!